Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Hoy voy a compartir contigo lo que ha sido mi proceso con la técnica de Hoponopono, qué resultados he logrado y qué cosas tuve que cambiar y qué cosas tuve que hacer a partir de la práctica de la técnica. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas todas las recomendaciones que te voy a dar. Bueno, en primer lugar te voy a compartir una información básica de lo que es Hoponopono y voy a ir hilando mi propia historia y las cosas que yo tuve que hacer. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, ¿qué es Hoponopono? Es una técnica de resolución de problemas muy antigua, proviene del Hawái y quienes la aplicaban y donde nace es en una tribu que se llamaba Los Cajuna. Y Morna Simeona, una mujer que pertenecía a esta tribu, hizo una modificación de la técnica y se llama Identidad Propia. Entonces, ¿tú qué es lo que tienes que hacer para practicar Hoponopono? Básicamente, repetir cuatro mantras en tu mente o en voz alta, como quieras. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Puedes repetir los cuatro, puedes repetir tres, dos, uno, los que quieras. También hay unas frases denominadas frases gatillo y las frases gatillo son pues como algo complementario a la técnica que, como les dije, fue modificada en su momento por esta mujer que tenía una sabiduría ya internalizada que le permitió con base en su experiencia, en el conocimiento que había sido transmitido de su tribu y también con base en lo que había aprendido alrededor del mundo, de muchos credos e información valiosa que le permitió modificar la técnica para que cualquier persona la pudiera practicar porque en ese entonces solo la podían practicar en familia, reuniéndose mucha gente. Listo. Por una parte es eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con tu mente? ¿Qué es lo que empieza a pasar contigo una vez que empiezas a practicar Ho'oponopono? Entonces, en primer lugar, cuando tú estás repitiendo lo siento, perdóname, te amo, gracias, en el orden que quieras, lo siento, gracias, te amo, perdóname, lo siento, perdóname, gracias, te amo, en el orden que quieras, o dos frases, o una, una palabra, dos palabras, un mantra, dos mantras, empieza a haber un borrado de memorias dolorosas. Las memorias dolorosas con quien se relacionan con nuestros ancestros, con nuestro árbol genealógico, con mis abuelos, con mis padres, mis bisabuelos y hasta siete generaciones atrás. Asimismo, nosotros influimos hasta siete generaciones de aquí para abajo. ¿Listo? O sea, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tataratataratataranietos y así sucesivamente. Ahora, indiscutiblemente, cuando tú empiezas a practicar Ho'oponopono y empieza, lo primero que empiezas a sentir que es tranquilidad, calma, paz. Y esto es lo que busca esta técnica y muchas otras técnicas. Bajar las revoluciones de tu mente, calmarte por allá adentro, calmar a la loca de la casa y empezar a establecer una conexión con tu divinidad, con tu ser esencial. ¿Listo? Entonces, ahora sí lo voy a enlazar con mi historia. ¿A mí qué me pasó? Yo conocí Ho'oponopono hace un poco más de ocho años y en un inicio yo hice lo que muchísimas personas hacen y es que empecé a practicarla esporádicamente. Entonces, como me recomendaron un audio, un audio que se encontraba en YouTube, entonces yo ponía ese audio y efectivamente experimentaba calma, experimentaba paz, experimentaba algo bonito, me tranquilizaba. Pero era muy de vez en cuando, una vez en semana y hubo un momento donde ya no la practiqué más. Luego viene una segunda etapa de mi experiencia con Ho'oponopono y empecé, estaba en un momento de cambio, estaba en un momento coyuntural en mi vida, acababa de separarme y entonces la persona que en un inicio me había recomendado Ho'oponopono vuelve y me lo recomienda y me dice, mira Maribel, Ho'oponopono, tales. Y yo, no, pues es que ya, yo ya lo había practicado, sí, chévere, pero no, vuélvelo a practicar porque tú no sabes lo que esto puede ocasionarte, los nuevos aprendizajes que puedes tener y yo, ay, ok, entonces así lo hice y empecé a practicar Ho'oponopono a diario. ¿Qué pasó en ese momento? Ahí fue donde algo pasó con mi mente. ¿Por qué? Yo estaba implementando unos nuevos hábitos en mi vida y dentro de esos hábitos era salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza, recuerdo que en ese momento vivía cerca a un parque muy bonito de la ciudad en donde la vista es muy bonita porque es un parque que se ubica como en una montañita, por decirlo así. Bueno, entonces yo aprovechaba este espacio para practicar Ho'oponopono. Empecé a practicarlo a diario y por largos periodos de tiempo. A veces las personas piensan que practicar Ho'oponopono se trata de sentarse a meditar y no hacer nada más. No, no sucede eso. Tú puedes practicar Ho'oponopono en tiempos muertos, le digo yo, por ejemplo, cuando te estás bañando, cuando estás organizando tu casa, cuando estás haciendo el aseo, cuando estás cocinando, cuando vas en el transporte público o en tu carro y hay tranconi, de pronto estás cansado de escuchar música o radio o lo que sea. Entonces, en esos momentos es ideal porque te ayuda a bajar las revoluciones, te ayuda a aquietarte. Es algo así como si estuvieras meditando. A mí me cuesta mucho meditar, por ejemplo, y a la mayoría de las personas he encontrado que les cuesta meditar. Entonces, muchas personas dejan de meditar o empiezan y no continúan. entonces esta práctica como que reemplaza todos esos pensamientos que son los que están originando una realidad en mi vida y los reemplazo por estos mantras que ¿qué es lo que hacen? Empiezan a elevar tu vibración. Ya hace décadas que se comprobó que todo es energía. ¿Sí? El universo mismo está creado con energía. Sí, nos vamos a estudiar, los orígenes del planeta y de nuestro universo como lo conocemos. Ya lo que han descubierto es que es energía y que esa es la energía creadora. O sea, muchas veces nos dicen y de hecho es muy benéfico porque sí es verdad esto de repetir afirmaciones y decir y decir y los decretos. Claro que es súper importante, pero más importante que lo que decimos es la energía que le ponemos y es cómo nos sentimos. porque la energía creadora del universo es eso, energía. Entonces, con la práctica de Hoponopono se empieza a elevar tu vibración. ¿Esto qué quiere decir? Que empiezas a sentirte mejor, que empieza a quietarse la mente, te empiezas a conectar con el presente y a su vez estás borrando memorias dolorosas y además estás conectándote con tu ser esencial. Ahora bien, en ese momento yo empecé a evidenciar un cambio en mí. En mi estado de ánimo sí que logré tener mucha más tranquilidad y eso me permitía enfocarme en lo que tenía que hacer. En ese momento, por ejemplo, recuerdo tanto que estaba pasando por un momento económico apretado y a los 15 días de haber o 20 días de haber empezado a practicar Hoponopono, mis ingresos se duplicaron y no solo fue por la práctica de Hoponopono. ¿Por qué? Porque aunque sucede que muchas veces con empezar esta práctica empiezan a suceder milagros en ti y en tu círculo cercano, también es cierto que si tú quieres cambiar tu realidad sí o sí tienen que haber cambios, tiene que haber acción, siempre. No funciona quedarme sentada acá practicando Hoponopono, lo siento, perdóname, te amo, gracias y no hacer nada y no pararme a desayunar, almorzar y hacer nada y no hacer ejercicio y no, yo espero a que venga un señor por allá vestido de blanco a que me solucione todo. No. Tú empiezas a practicar Hoponopono y así mismo empiezan a pasar cosas que en un principio llegan a tu mente, que tú tienes que hacer cosas. Entonces, a mí, claro, por supuesto que empezó a actuar de distintas maneras en mi vida y esto que les cuento que se duplicaron mis ingresos sucedió no solo por la práctica de Hoponopono sino porque yo entré en acción de lo que tenía que hacer en ese momento. Entonces, ¿qué sucedió? Empecé a reconectarme con mi divinidad y de repente, se los juro que de un día para otro empecé a entender muchísimas cosas de la vida, digamos. Por ejemplo, a muchas personas se les dificulta un poco entender qué es el ego o estas preguntas esenciales que tenemos como ser humano, como no, ¿para qué estamos acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de vida? Estas preguntas un poco filosóficas y a veces un poco que parecen raras pero que son esenciales para el desarrollo del ser humano pues yo empecé a entender y me empezó a llegar muchísima información. Es como yo creo que ustedes han visto Matrix como cuando le conectan el cable con una nueva información a NIO a mí me empezó a pasar eso. Yo empecé a comprender muchísimas cosas que no son tan sencillas de comprender para la mayoría de las personas por la sencilla razón no de que sean o que seamos brutos o no, no es por eso, es porque nos han condicionado y porque nos han educado de una manera distinta. Entonces, uno, empecé a entender muchas cosas de la vida misma, de la existencia, primero. Segundo, empezaron a pasar cosas a mi alrededor en donde se presentaron oportunidades en donde yo debía actuar para empezar a cambiar mi realidad. Entonces, claro, como empezaron a borrarse memorias dolorosas, como yo empecé a practicar juiciosa todos los días, empecé a elevar mi vibración, empecé a atraer circunstancias que me llevaron a hacer cambios a nivel de salud, a nivel económico, a nivel relacional y no me refiero a relación de pareja porque en ese momento de hecho, pues estaba soltera, hacía poco me había separado, pero a nivel relacional empezaron a caerse relaciones que no, que ya habían cumplido su ciclo, empezaron a aparecer nuevas personas y a surgir oportunidades y una de las cosas que yo rescato muy importante que pasó con la práctica de Hoponopono fue empezar a sanar mi árbol, empezar a sanar y a destrabar muchas cosas que habían como cadenas, si se puede decir, que habían en mi vida relacionadas con mis ancestros, un día estaba practicando Hoponopono y después de la práctica un rato después se me vino a la mente literalmente la idea de dibujar el árbol genealógico de mi familia y empecé a dibujarlo y no sabía cómo pero empecé a dibujarlo, cuando hablé con una persona experta como en este tema le comenté, le dije, mira que me está pasando esto, me dijo, ok, seguramente tú debes hacer un trabajo de sanación con tus ancestros y por eso se te vino la idea de la mente y me explicó cómo hacer en este entonces el genograma o árbol genealógico, empezó un camino de sanación de mis ancestros en donde empezaron a aparecer las personas correctas, los terapeutas que tenían la información para hacer un trabajo de sanación con mis ancestros porque habían muchas cosas ocultas, habían secretos, habían cosas que estaban haciendo que los resultados en mi vida fueran de X o de Y manera porque nosotros traemos información de nuestros ancestros, nosotros, esas son las denominadas memorias dolorosas, sí, unas son ocasionadas por nosotros en nuestra vida desde que estamos en el vientre materno y otras están causadas desde muy atrás, pero Hoponopono te ayuda a asumir la responsabilidad de tu vida y cambias el victimismo por la responsabilidad, ese proceso puede ser demorado, depende, porque no nos enseñaron a hacernos responsables y pasar del victimismo a la responsabilidad a veces no es tan rápido, a veces no es fácil, a mí aún hoy a veces me cuesta, entonces una de las últimas cosas que yo empecé a modificar y a sanar en mi vida fue el tema de la economía, empecé a destrabar cosas, empecé a entender gracias a la práctica de Hoponopono por qué sucedían los robos en mi vida, por qué habían ciertos resultados a nivel económico y resulta que empecé a ver y empecé a entender que habían deudas de mi clan, que habían una cantidad de cosas no solucionadas que he tenido que aún hoy estoy trabajando y estoy terminando de solucionar y en la medida que yo pienso porque nuestra divinidad, nuestro ser superior, ángeles, guías asistenciales, dios, se comunican con nosotros a través del sentimiento y a través de nuestra mente, cuando tú piensas algo e inmediatamente se alinea con tu corazón es porque esa información es una sola y viene de tu ser superior, viene de la divinidad, entonces cuando yo tenía comprensión sobre algo y actuaba en razón a eso que acababa de comprender es como si empezara a desbloquear niveles en el juego de la vida, actualmente estoy haciendo cambios para seguir generando otros resultados a nivel económico porque mi economía ha sanado muchísimo frente a lo que era hace 5, hace 6, hace 8 años atrás, aún así yo soy consciente que todavía hay unos bloqueos porque hace poco realmente comprendí que tenía que hacer unos cambios que no los había visto y me sentí culpable porque desde afuera puede parecer obvio pero yo no lo veía como algo obvio así que estoy trabajando en los cambios que tengo que hacer en entrar en acción para seguir construyendo y generando una realidad diferente así que primero ya sabes que Hoponopono es una técnica de resolución de problemas segundo la frecuencia con la que practiques es súper importante debes practicar todos los días Hoponopono es una filosofía de vida no necesitas dejar de hacer tus actividades diarias por hacer Hoponopono puedes destinar 20 minutos 10 minutos en la mañana desde el momento en que empiezas a bañarte a vestirte y que eso se vuelva una especie de ritual y al llegar a la casa antes de dormir 10 minutos más si se te dificulta porque todavía no tienes la práctica puedes descargar el audio de práctica gratuito que tengo en mi página o puedes poner una música relajante para entrar en disposición entonces primero ya sabemos qué significa segundo debes practicar frecuentemente tercero van a empezar a pasar cosas en tu realidad las que tengan que pasar puede ser que tú empiezas a practicar Hoponopono para empezar a sanar tu economía pero para empezar a sanar tu economía tal vez debes hacer otros cambios que no has visto porque no los puedes ver porque no tienes todavía esa comprensión y ese nivel de conciencia entonces las ideas las nuevas ideas que lleguen a tu mente la vida te empieza a hablar debes estar atento a las señales entonces viene alguien y te habla de un cambio de trabajo de un cambio de ciudad de cosas que debes cambiar por ejemplo hablando de la economía y entonces debes empezar a actuar entrar en acción porque no van a venir los ángeles ni va a venir Dios ni va a venir Jesús ni va a venir la Virgen ni Buda ni nadie a hacer lo que tú tienes que hacer porque esta vida es tuya te pertenece y debes entrar en acción entonces ¿cuál es mi invitación? practica Hoponopono diariamente toma unos minutos unos minutos un tiempo mínimo entre más practiques mejor yo hoy por hoy lo practico todos los días en distintos momentos del día y hay momentos en los que puedo llegar a practicar durante horas no tienes que hacerlo así pero si destina un tiempo mínimo si tú practicas si tú aplicas Hoponopono a tu vida si tú lo practicas tienen que empezar a pasar cosas y tienes que si lo haces bien pasan cosas benéficas para ti ahora por último ten en cuenta que el cambio muchas veces duele o es incómodo sí o sí es como cuando nosotros recuerda cuando eres niño cuando eres niño o cuando eras niño o eras niña recuerda que crecer era incómodo cuando empezaron a salir los dientes y se tenían que caer los otros y claro me duele me pica me incomoda cuando estamos pasando de la niñez a la pubertad a veces duele en algunas partes del cuerpo o incomoda esas cosas que están pasando con mi cuerpo el cambio incomoda debes estar dispuesto a hacer lo que sea que tengas que hacer para lograr esa vida que deseas tú puedes usar Ho'oponopono como herramienta para lograr transformar tu vida por supuesto pero debes ser coherente y usar esa herramienta a tu favor actuando y haciendo lo que tengas que hacer así estés muerto del susto así tengas mucho miedo yo sé que puede ser atemorizante porque yo he pasado por ahí pero te prometo que si haces lo que tienes que hacer compruébalo por ti mismo te lo juro que vale la pena muchas gracias por estar acá espero que te haya servido la información que te di como uní mi propia historia con el funcionamiento de Ho'oponopono y nos vemos en la vida chao 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 Gracias.